Con motivo de la fiesta de la vendimia, la bodega y el hotel Abadía Retuerta ofrecieron a la prensa especializada una cena a la que también asistió Arzac, la laureada cocinera brasileña Elena Rizzo y Andoni Andúriz, con el que tuve la suerte de compartir mesa. De todos nuestros grandes cocineros, siempre he pensado que Andoni es el más espiritual, el más filosófico, por lo que se pueden imaginar que la velada fue tremendamente interesante y divertida. Una de las cosas que me contó es que Laura trabaja con neurocientíficos y que ya se sabe que cuando no reímos el cerebro libera unas endorfinas que nos hacen sentir contentos y felices. Pero ahora los científicos han ido un paso más allá y afirman que la risa se puede practicar para conseguir esa sensación de felicidad. Entonces cuando estemos ante una sensación tensa o violenta, si practicamos el gesto de reírnos, nuestros músculos y conexiones mandarán un mensaje al cerebro y el cerebro liberará esas endorfinas, consiguiendo de esta manera revertir la situación y pasaremos a estar menos tensos y más relajados. Así que ya saben, ¡a entrenarse!